como ajedrez para fomentar la empatía. Y aquí quiero hacer referencia a un torneo que he anunciado en estos días que me pareció algo muy bonito y que creo que podríamos hacer más eventos de este tipo. Y es un torneo benéfico de ajedrez que se realizó el 8 de noviembre para ayudar o benéfico para los afectados por la dana en Valencia. Este torneo estuvo organizado por el Ayuntamiento San Lorenzo del Escorial de Madrid, un club que no podría tener un mejor nombre, se llama Amigos del Ajedrez Educativo. Así se llama el club. O sea, me ha parecido súper bonito el nombre. Y luego también contaron con la colaboración de la maestra Fide Woman María Rodrigo Llanguas. No sé si, bueno, seguramente os suena porque hace muchas cosas. Sí. Hace muchas cosas. Bueno, María es psicóloga, escritora, youtuber, bueno, muchísimas cosas. Y, bueno, estuvo participando en este evento. Entonces lo vi como un ejemplo de que algo que podríamos hacer más. Y me lo aplico a mí misma, que he estado muchos años participando en la federación, haciendo cosas en el ajedrez. ¿Y por qué le he llamado ajedrez para fomentar la empatía? Bueno, porque es como una forma de utilizar la actividad que tú haces para aportar a otros. O sea, mira, por medio de jugar un torneo estoy aportando algo. En este caso ha sido una desgracia muy grande esto que ha pasado el DANA en Valencia. Terrible, terrible. Pero estamos seguros que ocurren muchas cosas en el día a día de cosas que podríamos ayudar. Y entonces, bueno, por eso he querido traerlo hoy aquí. Y, bueno, nada, me gustaría, por ejemplo, Eli, cuéntame, o sea, ¿qué opinas de este tipo de eventos? Pues me parece que al final el ajedrez es una herramienta que también permite, pues eso, ¿no?, que nos solidaricemos, pues con lo que sea, causas que sean sociales, ya sea, pues quizá por el tema de la DANA, por cuestión animalista, por ejemplo, que yo soy muy animalista, o incluso por otras causas sociales, ¿no?, de interés. Al final nos permite eso, trasladar nuestro deporte, que es lo que amamos, y a la misma vez integrarnos en la comunidad, ¿no?, en la sociedad a nivel local también. Y tanto. Aquí en Cataluña se han hecho algunas cosas. Además, recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza, David Vigo organizaba un torneo que era justamente para recoger fondos y ayudar, y lo ha hecho durante muchos años. Ahora no recuerdo si los últimos años lo están haciendo, pero que es cierto que tendríamos que hacer más cosas, y cuando he estado llevando temas en la federación, la verdad es que habría estado bien poder hacer alguna cosa así. Sí, sí. Sí, sí, o sea, yo lo he visto como, ¿sabes?, ya no como una crítica para las personas que estén ahora, sino para mí misma, ¿no?, que yo he estado pues muchos años colaborando, desde muy pequeña, yo soy de Venezuela, en Colombia, he estado en diferentes federaciones, en diferentes ámbitos, desde muy pequeña mi primer trabajo era de monitora de ajedrez, ¿sabes? O sea, he estado muy implicada en el ajedrez, y digo, uy, pero nunca, o sea, nunca se me ha ocurrido hacer algo como para, ¿no? Bueno, pues por eso, bueno, lo he querido comentar hoy. Muy bien. Vale, el segundo tema que quería comentar...